Hola mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este canal, yo soy Johanna de JC Nature Group and EXP Realty, el día de hoy estamos en esta hermosa comunidad muy cerca del centro de Houston y el día de hoy me encuentro aquí con Sonia que nos va a contar las hermosas casas que tiene esta comunidad hola cómo están mi nombre es Sonia con JC Nature Group y el día de hoy nos encontramos en Somerset Green una de las mejores comunidades masters para vivir en Houston esta lujosa comunidad ofrece a sus residentes un estilo de vida único en una excelente ubicación en un conjunto cerrado con casas estilo europeo y lo mejor de todo es que no tienes que salir de la ciudad no es así Johanna si así es así que no se pierdan hasta la última parte de este vídeo porque les vamos a compartir tres modillos diferentes de las diferentes constructoras para que puedan apreciar todos los tamaños y diseños. ¡Acompáñanos! Somerset Green se ubica en 46 sacres a la salida de Old Katy Road con acceso fácil y rápido a las autopistas 10 y 610 y a tan solo minutos de The Heights, Downtown, Galería y Memorial Park para que no te pierdas de todas las actividades que tiene para ofrecer nuestra hermosa ciudad. Esta comunidad cuenta con casas de arquitectura elegante estilo europeo en un conjunto cerrado con vistas a paisajes urbanos y espacios comunes para reunirse con familia y amigos. En este desarrollo puedes encontrar constructoras de primer nivel como lo son Conventry Homes, Pelican Builders, David Weekly Homes, entre otras. Algunas de las comodidades que ofrece Somerset Green son un guardia de seguridad en la entrada del conjunto para mayor privacidad, una piscina con fuentes, canales de agua, lagos, senderos para caminar, centros de reunión, hermosos jardines y parques para perros. Los principales beneficios de esta comunidad es que cuenta con una excelente ubicación que te permite disfrutar de restaurantes de primer nivel, negocios locales, museos, parques como Buffalo Bayou y Memorial Park, centros comerciales como galería y lo mejor de todo es que puedes disfrutar de la vida en la ciudad sin tener que sacrificar tu privacidad. En este momento nos encontramos en la constructora Pelican reconocida por sus diseños innovadores. Este modelo se llama Albany. ¡Vamos a verlo! Pelican Builders es una constructora de viviendas con sede en Houston con un enfoque específico en comunidades cerradas en las mejores áreas urbanas de Houston. Esta constructora ha desarrollado estos proyectos urbanos de calidad en Houston durante los últimos 40 años. Pelican Builders entiende el equilibrio entre el diseño, la arquitectura y la construcción de la más alta calidad. El primer modelo que les quiero mostrar se llama Albany y cuenta con tres pisos, cuatro habitaciones, tres baños y medio, dos garajes. El tamaño de este modelo es de 2.542 pies cuadrados. Los precios de estas casas empiezan en los 819 mil dólares. En este momento Pelican está ofreciendo hasta 15 mil dólares en bonos en el centro de diseño para personalizar tu hogar a tu gusto. Ahora nos encontramos en Conventry Homes y este diseño se llama Versalles. ¡Vamos a verlo! Coventry Homes ha construido más de 55 mil viviendas en Texas desde 1988 y se clasifica entre las principales constructoras de viviendas del país. Esta constructora ofrece una variedad de diseños innovadores de primer nivel. Su filosofía les permite a los compradores personalizar sus hogares según sus gustos y necesidades individuales. El segundo modelo que les quiero mostrar se llama Versalles y cuenta con cuatro pisos, tres habitaciones, tres baños y medio, dos garajes. El tamaño de este modelo es de 3.174 pies cuadrados. Sus precios empiezan en 950 mil dólares. Lo mejor de todo es que en este momento Conventry Homes está ofreciendo 3.75% del precio base de compra y lo puedes utilizar ya sea para reducir tu tasa de interés o para cubrir tus costos de cierre. Y en el centro de diseño están ofreciendo hasta 40 mil dólares para que puedas personalizar tu hogar. Los precios en esta comunidad empiezan en 620 mil dólares. Los impuestos son del 2.89% y el HOA que son los encargados de la mantenimiento de las áreas verdes y las áreas comunes es de 2.500 dólares anuales. Recuerden amigos que esta constructora como otras están dando muchos incentivos para reducir su tasa de interés o para que usen ese crédito en el centro de diseño. Así que hay muchas opciones. Nuestro equipo está aquí para ayudarlos y guiarlos en cualquier pregunta que tengan en esta constructora o en cualquier otra a los alrededores de Houston. David Weekly Homes inició en Houston en 1976 y ha crecido hasta convertirse en una de las constructoras de viviendas más grandes de Estados Unidos. En David Weekly Homes les apasiona trabajar con sus clientes, construyendo hogares excepcionales e innovadores que se ajustan a las necesidades de sus compradores. El tercer modelo que les quiero mostrar se llama Roxbury. El tercer modelo que les quiero mostrar es Roxbury y cuenta con tres pisos, tres habitaciones, tres baños y medio. El tamaño de este modelo es de 3.258 pies cuadrados. Los precios en estas casas empiezan en los 718 mil dólares. Los precios en casa con seis be Fr interferones closeres. Fueron quedarás olmas. Los precios de losparedores yculos. ¡Sucっと onvinas que están также reminded para los atividades salados.se. adults en estas casas. Verses lasderones en las manos que les Martha te las encontrarás como sí, Es decir, la ходha más Lang bajo del ac końero. esta constructora está ofreciendo hasta 20 mil dólares para ayudarte con tus costos de cierre o para reducir tu tasa de interés muchas muchas gracias amigos por ver este canal si les gustó este vídeo no olviden darnos un like y suscribirse para que no se pierdan ninguno de los vídeos que vamos a estar publicando y bueno ya saben si les gusta ver algún vídeo en una comunidad en específico déjenoslo saber nos encanta escucharlos o si tienen alguna pregunta sobre las bienes raíces en houston estamos aquí para ayudarlos yo soy yo ana con jay signature group y yo soy sonia con jay signature group y nos vemos en el próximo vídeo